¿Puedo hacerlo con la derecha? 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 La primera meta ya la logré, ya sé malabarear. La segunda meta tiene que ver con esta guitarra que ven ustedes aquí. Sé tocar la guitarra, típicamente se toca con la mano izquierda, pero yo me propuse aprender a tocar la guitarra también con la mano derecha. ¿Por qué? Simplemente por el gusto de decir, puedo hacerlo. Ahora, hay quizás otras razones prácticas, quizás un día me rompo un dedo, me rompo la mano, qué sé yo, Dios no lo quiera. Pero simplemente por versatilidad, por adquirir una destreza más, simplemente una meta, si ustedes quieren, un poco superficial, un poco vana. Ahora, el propósito de estas pequeñas metas no es en sí simplemente aprender una habilidad más en la vida, sino que los principios y los procesos y las enseñanzas, las lecciones que esto me va dejando son habilidades, son hábitos que me van a ayudar en otras áreas de mi vida, como ustedes van a poder verlo en el transcurso de los videos que voy a ir compartiendo con ustedes. El proceso de aprender a tocar con la otra mano es un poco más largo, entonces voy a dividirlo en varias fases. La primera fase va a tener que ver con los siete círculos básicos de los tonos musicales. Son círculos básicos que uno aprende cuando está aprendiendo a tocar la guitarra. Por ejemplo, el círculo de Do, aquellos que saben tocar la guitarra saben de lo que estoy hablando. O el de Re, Mi, Sol, y así sucesivamente. Entonces, de aquí a una semana voy a aprender a saber tocar estos círculos con la mano derecha. Y después voy a ir adquiriendo otras habilidades en otras fases del proceso. Arpegios, cantos, canciones de diferentes tipos, de diferentes estilos. Blues, quizás un poco de jazz, un poco de bossa nova. Estos estilos que ya se tocaran, que ya domino con la mano izquierda. Entonces, la semana que viene yo les voy a dar un reporte. Vamos a ver si lo logro. Como ya les dije, mi intención con estos pequeños ejercicios no es solamente aprender una habilidad más o solamente presentar algo divertido o chusco o interesante. Mi intención principal es poder yo reforzar hábitos de vida, principios de vida, que puedan ser aplicables a otras áreas de nuestras vidas y que nos ayuden a lograr metas y propósitos más grandes. Hay diferentes tipos de metas que tenemos todos ustedes, yo, en la vida. Metas familiares, metas financieras, metas académicas. Entonces, los principios que utilizamos para lograr ciertas metas, por pequeñas que sean, son los mismos principios y habilidades que nos pueden ayudar a lograr metas de otro calibre. Entonces, la próxima semana vamos a ver qué tanto logré avanzar. A la misma vez, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen en esta jornada y ustedes pongan una meta durante la próxima semana o durante el próximo mes. Puede ser hacer malabares, como yo lo hice la vez pasada. Quizás, si no sabes tocar un instrumento, puedes aprender a tocar la guitarra desde cero, como yo lo hice hace 30 años. U otro instrumento, no tiene que ser la guitarra necesariamente. Quizás aprender un idioma, si solo hablas uno. Si hablas dos, puedes aprender un tercer idioma. Aprender un nuevo oficio. Ahorrar X cantidad de dinero. Pagar deudas. Comenzar con el hábito de la lectura. Leer 12 libros en un año. Por ejemplo, hay otro tipo de metas, hay otro tipo de propósitos que ustedes pueden ponerse como una meta, como algo que quieran alcanzar. De aquí a 30 días, de aquí a medio año, de aquí a un año. Entonces, me gustaría conocer sus comentarios. ¿Cuáles son sus metas? ¿Batallan con ellas? ¿Cuáles son las cosas con las que más batallan? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué impiden que ustedes logren sus cometidos? O también me gustaría escuchar sus historias de éxito. Envíenmelas a manera de comentario y podemos comenzar una conversación y ayudarnos mutuamente. En fin, el día de hoy es todo. Pero como siempre, yo les deseo que ustedes tengan un exitoso y bendecido día. ¿Cuáles son las cosas con las que más batallan? ¿Cuáles son las cosas con las que más batallan? ¿Cuáles son las que más batallan? ¿Cuáles son las que más batallan? ¿Cuáles son las que más batallan?